Ante el aumento de las temperaturas previsto para este fin de semana, la Secretaría de Protección Civil Estatal pide a la población de todos los municipios de Veracruz que evite hacer quemas agrícolas y fogatas, pues son mayores las condiciones para que ocurran incendios forestales. En los últimos días se registraron estos eventos en Perote, Las Vigas, Chiconquiaco y Acuilcingo. Así lo informó la titular de esta dependencia, Guadalupe Osorno Maldonado. Altas temperaturas del día de hoy hasta el fin de semana y tenemos una anomalía de lluvias, entonces eso podría provocar incendios forestales y de pastizal. Aprovechamos para pedirle a la población que particularmente en estas condiciones no prendan fogatas, no prendan cerillos, no prendan, tengan mucho cuidado con las colillas de cigarros y que notifiquen en caso de que vayan a hacer una quema agrícola. La falta de lluvia ha provocado sequía en algunos municipios, principalmente de la zona norte, aunque no se prevén escenarios graves que afecten a los ríos o a la agricultura. Tenemos varios municipios, aproximadamente 40 con sequías moderadas, que bueno, pues sí hay un estiaje importante, no llegamos a los niveles que tuvimos en 2018-2019, sin embargo sí tenemos estiaje y tenemos menos lluvias en este año que en los dos anteriores. ¿Qué cuencas están disminuyendo? Están disminuyendo, o sea, por la temporada es natural que disminuyan las cuencas de los ríos, sin embargo, bueno, pues de todas maneras le damos, porque tenemos municipios en sequía en siete cuencas diferentes, entonces bueno, pues eso implica una disminución de los caudales, una disminución de la lluvia, pero pues todavía estamos en un nivel en donde hemos tenido escenarios peores. El pronóstico de la Secretaría de Protección Civil indica que en el territorio veracruzano continuará aumentando la temperatura y disminuirá el potencial de lluvia como efecto de un fenómeno que se registra en todo el país. Héctor Juans, RTV, Más Noticias.